La sexta gala de la Isla de las Tentaciones 4, presentada por Sandra Barneda, se ha convertido en las más apasionada, intensa y sexual, Noche de Edredonings de la historia de este exitoso reality de Telecinco en la que varias parejas ponen a prueba su fidelidad conviviendo con atractivos solteros y solteras. En esta gala se han podido descubrir hasta tres infidelidades con encuentros íntimos en la cama. Nico, Galla y Rosario activaron la luz de la tentación y han sido los protagonistas de esas infidelidades. Nico y Miriam, Edredonings y una frase para la historia, Estoy más caliente que un termómetro El futbolista Nico y Miriam terminaron con su tensión sexual no resuelta protagonizando un Edredonings, encuentro sexual bajo las sábanas, en Villa Playa. Estoy más caliente que un termómetro, dijo Nico en una de las frases que ya han pasado a la historia de la Isla de las Tentaciones. Galla a la novia de Nico, reaccionó al ver las imágenes de su novio manteniendo relaciones sexuales con Miriam. Ojalá lo vea pronto su familia y la mía porque se le va a caer la cara de vergüenza. Me duele mucho, con esa imagen lo acaba de mandar todo a la mierda y yo tenía mis dudas de suel la hoguera final le perdonaría o no, pero esto no hay por donde cogerlo, dijo Galla. Nico quiso explicar detalles de su relación con Galla, mi relación iba mal y uno de los aspectos era el sexo, nunca le apetecía el Edredonim de Galla con Miguel la Isla de las Tentaciones Galla, la todavía novia de Nico también tuvo su particular Edredonim con Miguel. ¿Pero qué sintió Nico al ver a su novia Galla manteniendo relaciones sexuales con Miguel? Nos hemos cargado la puta relación. Si yo he hecho esto y ella lo ha hecho es porque había de todo menos amor, cariño, deseo. Éramos compañeros, pero me duele un montón verlo, me da un poco de asco, dijo Nico. Edredonim de Rosario Isuso en la Isla de las Tentaciones, solo hubo tocamientos en Villa Paraíso Rosario Isuso se besaron y durmieron juntos en otro Edredonim muy comentado en las redes sociales. Solo hubo tocamientos, explicó Rosario, novia de Álvaro, al programa, Rosario no quiere el Edredonim de Álvaro Isabel a avance de la Isla de las Tentaciones 4, madre de Dios. ¿Qué hace mi suegra aquí? ¿Para qué ha ido la suegra de Álvaro a la hoguera de la Isla de las Tentaciones 4? Lo veremos en la próxima emisión. Gracias por ver el video.